¿Tienes problemas de la vista? Acude a la próxima campaña de optometría que el DIP Municipal de Ciguatanejo de Azueta y la Fundación iCare Canadá llevará a cabo durante el mes de febrero. Los interesados deberán acudir a la Oficina de Trabajo Social del DIP Central del 1 al 16 de febrero, de 8 a 4 de la tarde. Requisitos, copia de tu credencial de elector y comprobante de domicilio. Mayor información, llamando al 5544367. Cupo Limitado ¡Vamos juntos!